Soy el Jerry Conde Moll, todos los vistos al cine a ver mi película. ¿Cómo se titula su película, Fino Conde? Aquí llega Conde Moll. Es pecador, es la película de la cruel. En los mejores cines. ¿De qué te ríes, Lucas? Vengo de ver la película, aquí llega Conde Moll. Se acabó de la pladera. Para morirse de risa. Y no se ríe nadie. En los mejores cines.